¿Qué onda perdida? Soy tu ex, el último de tus amores Me tomé el atrevimiento de mandarte flores Si la recibes, por favor sonríe, no llores Y a vez perdida, uno siempre vuelve a donde lo quisieron No me bloqueaste del WhatsApp y eso para mí es nuevo Me da pensar que podemos comenzar de nuevo ¿Qué onda perdida? Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Y que alguien mejor está ocupando tu cama Que onda perdida Ya volvió el cabrón que más te ha querido Y aunque no quieras saber de mí te digo No te puedo olvidar Y la neta, tampoco he querido ¿Qué onda perdida? Que me alistas porque hoy te llevo la banda Y no me voy a ir de tu casa hasta que salgas Hoy te quiero mirar Pa' que me digas en la cara Que ya no me quieres, que tú no me extrañas Así que alguien mejor está ocupando tu cama Hay otro chisme más que te cae Estoy cansado de que te llevo el traje Aquí sí hay amor Pero amor para ti ya no hay No te creas tan importante Las cosas ya no son como antes Hace mucho que yo ya te olvidé Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despierta Y te tengo guardada en el pecho Veo de según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Ahora tengo un culo inédito Que se llevo a todos los méritos Estás conmigo porque querés Tú estabas por la de crédito Deja el papelón patético Que yo estoy tranquilo en México Pa' esa mierda que tú hablas Te compré papel higiénico ¿Quién putas te dijo que aún te lloro? Ni que fuera monedita de oro Tan huevón yo que te di mi codo Y tú me pusiste los del toro Y ahora dices que me vieron Gritando tu nombre Borracho en un bar No sé en dónde bebes Según quién Según quién Ahora resulta que vivo en despecho Y te tengo guardada en el pecho Bebé según quién Según quién Dile al que te está informando Que te está mal informando Que te informe bien Todo está bien No te tienes que estresar A ti yo sola no te dejaré Me enchulé la primera vez que la vi Me enamoré cuando con ella bailé Desde hace rato se quería pegar Puso la espalda contra la pared Y si yo bajo sabes que le haré Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Ella a manejar me dejó Siempre se va a sentir Cuando un lugar llegue yo Yo estaba coronando Desde que era menor Por foto se ve bien Pero de frente mejor Se dio un par de copas de más Del pino tinto Me pedió pausa Cuando iba por el quinto Le di una vuelta Por el barrio con la quinto Ellos cuando me ven De frente quedan trinco Sola la hace Sola la apaga Donde otro a la que te se apaga Está llamando mi atención Por el que quiere que le haga Tú quieres mami Se le viran los ojos La mira y se relambe Él pinta el labio rojo Esa cintura suelta Baby si yo te cojo Te subo a la altura Tú dime y te recojo Cuando algo está pa' ti Es inevitable Bebé tus ganas son notables Vamos a hacerlo como si no hubiese Ni televisor ni cable Esa mirada es la culpable No están mirando Vámonos Me dijo no lo piensen mucho Y dámelo Por su cara se ve que se los aburrió Los vecinos mirando Y el balcón abrió A mí me encanta cuando pone Care mala Me rellena los peines de bala Y hasta de la corta en la sala Estaba enfocado en Yo tú Carmelo y tú mí Cuando yo bajo Siempre me pide Yo nunca paro Y a ella le gusta La tengo loca con él Solo hace toca cuando Mirándola yo la voz You're with me Always a new day Don't worry about feelings They ¡Gracias!